Un tiro del Borussia Mönchengladbach en una jugada muy mal defendida Y un par de goles nuestros, uno de Pamecano, otro de Alessandro Tonali A pase de un Thiago Almagra que ha hecho un jugadón ahí Pues... muy bien, ¿no? Muy bien Muy bien, oye, muy bien La remontada, remontada rápida además Y ahora si no la liamos defensivamente Ganaremos el partido El objetivo es ese, es ganar y pasar una rondita más, ¿no? Cuidado a los boquetes, eh, cuidado a los boquetes Bien robado ahí, ha sido Haaland Bien, bien Haaland Se equivoca ahora el Joao Félix Y ojo ahí la recuperación de Haaland otra vez Hombre, esos balones aéreos evidentemente los va a ganar con metro 90 que mide Esos dos metros Juega el Borussia Mönchengladbach Saltaba Havertz ahí, ojo ese balón Ojo ese balón dentro del área ¿Quién sale? Segundo palo, despeja a Gringos Vale Yo feliz que vuelva a fallar un pase Vamos a ver si afinamos puntería, eh A ver si afinamos puntería Ojo ese balón, ojo ese balón, fuera de juego Cada vez que llegan tengo miedo, eh Y es para tenerlo Es para tenerlo porque El nivel de nuestros centrales es más bien flojo Bien tapado ahí Gringos, tío Bien Gringos defensivamente, eh Lleva ya unos cuantos partidos seguidos Gringos Como titular por la lesión de Kamaminga Y oye, está dejando cositas Ojo ahí Tonali Tocando con Joao Félix Atrás para Gringos Devuelve a Joao Félix Todo con Gringos Balón para Tonali De nuevo Gringos Atrás con Tiago Almada Balón para Upamecano Gol de Upamecano 1-3 Ojo Tiago Almada Ojo Upamecano Ojo Joao Félix también Que bueno, ha fallado varios pases por ahí antes Pero, pero bien también Bien también Me gusta Me entusiasma este, este resultado Me gusta, tío Me gusta Bien Bien chicos Bueno Con 1-1-3 Parece que vamos a eliminar A 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 Los cambios aquí de nuestros Jóvenes Jugadores Evidentemente no voy a tirar Desde eligen Mbappé y Vinicius Porque Sabemos que no es necesario Así que Ansu Fati y Pedrilla de Yemi Pues van a tener unos minutos Y vamos a ver si dejan cositas por aquí o no Pero muy bien, tío Muy, muy bien A ver Eh Pensaba que podíamos ganar Algo que nos llamamos en la patch Pero Estamos ganando mejor de lo que pensaba incluso Pero eso es bueno Buenísimo Juega Marco Curellatras con Ansu Fati Balón para Tiago Almada Tiago Almada Uy, Tiago Almada Uy, Tiago Almada, por favor Pero Tiago Almada, por favor Tres asistencias Pero qué espectáculo de jugador Qué partido he hecho Igual la de Yemi Pero bueno, pero Tiago Almada, tío Pero Tiago Almada Esas cosas de Tiago Almada Eso no lo hace de League, eh Se nota que Tiago Almada es Media punta de formación Eh, hat-trick de asistencias de De Tiago Almada, eh Brutal Brutal Tiago Almada, tío Partidazo 1-4 1-4 Con doblete de Upamecano Gol de Tonayi Y otro de Karima de Yemi Joder con Tiago Almada, tío Le voy a tener que dar más minutos, eh Es que de League es muy bueno De League es muy bueno Pero Tiago Almada, pues Tiene una calidad técnica Que hemos visto en este partido Que es brutal, ¿no? Joder, tío Bueno, eh Puntos para los que habéis apostado Por mi victoria ¿Te acuerdas de mi mensaje? Twitcherai O sea, ¿qué dijiste? Llorones o algo así, ¿no? ¿Tú fuiste el que silencie? Puede ser, ¿no? Puede ser A ver, te lo ganaste, eh Te lo ganaste, te lo ganaste Te lo ganaste Bueno, ¿qué me decís de los árbitros españoles, tío? Qué malos son los árbitros españoles El otro día en el partido de Madrid Hay dos penaltis Hay uno para el Madrid Y otro para el Elche Pero es que En el penalti que hay para el Elche Acaban pitando fuera de juego En un balón que viene de Mendy Después no salieron las líneas Después no sacaron las líneas De esa jugada La verdad es que No, no lo entiendo La verdad es que no No entiendo nada de esa jugada, tío Los árbitros españoles De verdad Son muy malos Son muy malos Bueno, y el penalti de Gona Canales Porque yo estaba viendo el partido Y yo cuando lo vi dije Es penalti Es penalti Y a ver No os voy a engañar Yo voy un Me tira más el Betis que el Sevilla Pero Me da un poco igual Yo al final soy del Madrid ¿Vale? Me tira un poco más el Betis Pero Que me da igual No me da igual Que hubiese pasado ayer Pero es que Era penalti Es que lo de ayer era penalti Es que Va Bono Y Prima Canales De verdad Yo no entiendo nada Es que son muy malos Los árbitros españoles Es que No hay más explicación O le faltan huevos A los del VAR O son muy malos O le faltan huevos O son muy malos Porque hay jugadas Que es que no admiten discusión Porque lo de Ramos Lo de Ramos Le va a arrancar el brazo Lo de Ramos Es un penalti clarísimo Y después es la otra Y después es la otra Si no hay fuera de juego Que en principio Se ve que viene el balón de Vendí Fuera de juego no hay Si viene de Vendí Y además Aunque viniese el jugador del Elche Tampoco parece fuera de juego Esa jugada Y acaba pitando fuera de juego Cuando es un penalti clarísimo de Ramos Es que Es que de verdad De verdad Lo de los árbitros españoles Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Lo que se ha vivido esta jornada De la unidad española Es lamentable Por lo visto también Hubo un penalti En el Atlético de Madrid Y Getafe Había un jugador del Elche Muy adelantado No había fuera de juego Pero es que ni de coña No había fuera de juego No había fuera de juego Puedes buscar la imagen No había fuera de juego De hecho Si hubiese habido fuera de juego Habrían sacado las líneas del bar No sacaron las líneas del bar Siempre que se pita un fuera de juego O eso no Que se tiene que revisar y tal Saca las líneas del bar No sacaron las líneas del bar De esa jugada Nos quedamos todos los partidos Esperando que sacase las líneas Y no las sacaron ¿Viste el resumen de Boca vs River? Pues no Lamentablemente no No lo he visto No he tenido el gusto No suelo ver resúmenes Veo alguno de la Premier Que me sale en el canal de YouTube De Dazón Veo alguno de la Premier De la Liga Española También suelo ver Pero no más No más No más de ahí Bueno ahora mismo No sé que estamos jugando Creo que es un partido de Liga Volvemos a Si volvemos a la Liga Y Bueno pues por aquí Algún cambio que hacer Mira Para Meccano y Cucurella Están los dos cansados Los voy a dejar fuera Los voy a dejar sin convocar Y me voy a llevar a Simons y a Caicedo Y oye pues quizá tengan su Su oportunidad También voy a convocar a Florian Birch Por un Rodrigo Que anda algo cansado Y bueno las rotaciones Pueden venir a partir de ahí A partir de ahí pueden venir Pero Es el banquillo Augsburgo Leipzig Vamos a por el partido Hoy había empezado un poco raro Con ese partido Contra la Tierra Mueveza Después la cosa Ha ido donde tenía que ir 3 a 0 de Stuttgart Y sorprendente 1-4 Alborso Este vino ya supera El del Madrid Con dos temporadas menos Hace tiempo que lo superó Hace tiempo que lo superó No me deja ver mis puntos Tiene que haber algún sitio Donde puedas verlos Debajo de enviar un mensaje Por ahí tienes que tener la Te tienen que salir los puntos que tienes Balón de De Ligt Para Davies Y Alfonso Davies Que marca 0-1 A pasar de De Ligt De Ligt Ha visto a Diego Balmada Y he dicho Venga voy a animarme yo Con las asistencias también Y Davies Que bueno pues ha marcado gol Es histórico esto Porque Davies Davies va al verde Y en general Los extremos este año No marcan goles Apenas No marcan casi nunca José Balón Vale Llegó a Don Arguan Estoy incluso por cambiarle Las instrucciones a los extremos Tío Le voy a poner libertad De movimientos a los extremos A ver qué pasa A ver si así aparecen Más en zonas de remate Y aportan más gol Vamos a ver la prurba Tenemos este partido así Para verlo un poquito Yo jugaba antes Cuando con libertad de movimientos Dando libertad de movimientos Siempre a los extremos Pero decidí cambiarlo Lo de tirar diagonales Y bueno Marca Vinicius Marca Vinicius Y nadie se sorprende El gol de Vinicius Pero vamos a ver El resto de partidos Y los extremos Llegan más a zonas de remate Y consiguen Aportar más gol Ojos allegada de Mbappé Bueno, bueno, bueno Chicos 25 minutos Y estamos 0-3 ¿Apuestas en el chat Por el resultado de este partido? ¿Cuántos goles Vamos a marcarle Al Augsburgo? Mirad cómo se expone Al Augsburgo Es que si hubiésemos robado Un balón ahí Otra vez se quedaba Vinicius solo 2-8 Me gusta el 2-8 No, pero no creo Que encajemos dos goles Ni creo Ni quiero Que encajemos dos goles Prefiero que acabe El partido así 0-3 A que acabe 2-8 No quiero encajar dos goles O tren dentro del área Uy O sea que hay que hacer penalti Ha llegado Bellingham Que estaba solo Y ha llegado un pelotazo Bueno Sube Sancho Por la banda derecha Sube Sancho Pierde Sancho Bueno No pasa nada No pasa nada Estamos ganando ya 0-3 Tampoco Pueden fallar ocasiones ¿No? No pasa nada A ver Estábamos Batiendo el otro día En el Chiringuito del estrecho A que Equipos Podríamos reaccionar En caso de que El Madrid por ejemplo Pues Pierda Mañana contra el Atalanta Que hayan eliminado la Champions Y después de este fin de semana Pues tampoco gane su partido Y ya quede 100% descolgado De la Liga Y llegamos a la conclusión De que si eso ocurre ¿No? El momento en el que Madrid Siendo realista Veamos que no tiene posibilidades De ganar la Liga Lo que haríamos seguramente sería Al comienzo de cada semana Bueno Al comienzo de cada semana O al final Por ejemplo El domingo El domingo Ponernos una encuesta Y que vosotros elijáis El partido De De Liga Al que Reaccionamos esa Esa semana Incluso el partido de Champions También En caso de De que Madrid no pase Que Pueda ocurrir perfectamente Que el Madrid Mañana caiga Eliminado Veremos Veremos eso Veremos eso Pero yo creo que al final Lo mejor es que elijáis vosotros Os pondré Varias Opciones Y ya vosotros elegiréis Pues oye Por reaccionar al partido De esta semana De Atlético de Madrid O reaccionar al partido De esta semana Del Barça O reaccionar al del Madrid O reaccionar al del Madrid Podría ser también Y después de la Champions Y después de la Champions Pues habrá que ver Habrá que ver Si el Madrid pasa De momento Hay un total De cero equipos españoles En De momento Es que hay un total De cero equipos españoles En Me vendrá tío Lo diré En En cuartos Joder En cuartos Si por ejemplo El Madrid que hayas eliminado Y pasó a ser el Atlético de Madrid Pues reaccionaríamos Al Atlético de Madrid Fue a la bola de Ligue Al final Mira Pues parece que Ni dos a ocho Ni nada Cero tres Se ha acabado el campo A A Icedo Xavi Simons Y Florian Birch Que no jugaron antes en Copa Van a jugar ahora Y ahí está el gol De Iber Caicedo A pase de Florian Birch Perfecto Oye Que están funcionando Hasta los cambios El partido antes Se ha marcado de Jemi Ahora marca Caicedo Joder Está saliendo todo Rodado En reacción Al Huesca y a Osasuna Con todo respeto Al Huesca y a Osasuna Creo que hay partidos mejores Este domingo Por cierto Cierra la primera fase De la segunda vez Y el equipo de aquí De mi ciudad La Real Balompédica Leinense Se está jugando Entrar en En los tres primeros Clasificados de su subgrupo Lo que le daría acceso Eh Automático A la primera división De la Real Federación Española De Fútbol Lo que sería La tercera Categoría La próxima temporada Y si no gana Pues quedará En la zona intermedia Y tendrá que jugar La fase Para intentar Acabar entre los primeros Y Entrar en esa primera división De la Real Federación Española De Fútbol Este domingo A las 12 Este domingo A las 12 Se juega la última jornada De segunda vez Al completo Todos los partidos Que quedan de segunda vez De la primera fase Este domingo A las 12 No sé si No creo que hagamos reacción aquí Pero Pero bueno Va a ser Va a ser un domingo Un domingo interesante El Marbella Por ejemplo No entendí ni mierdas No me extraña Es complicado El Marbella No me entero de nada De las divisiones españolas No os preocupéis Si la mitad de los españoles Tampoco se enteran La mitad de los españoles Tampoco se enteran La cuestión Si la Real Balompa de Cali Se gana este domingo Y Uno o dos equipos De los que están más arriba Fallan El año que viene Estará En la categoría Justo por debajo de segunda Estará primera, segunda Y esa categoría Esa es en la que estaría En caso de ganar este domingo Y Creo que tienen que perder Uno o dos equipos De los que tienen por arriba Es Es bastante complicado Y si no Pues entrará en otra fase Y en esa fase Tendrá que quedar En la zona alta Para conseguirlo Y va a mirar a Camavinga Camavinga sigue ahí A lo suyo Pues nada Camavinga sigue a lo suyo Nosotros tenemos partidos de Champions Y nos vamos a enfrentar A Dinamo de Zagreb Precisamente el equipo que hoy Nos ha tocado ya los huevos un poco Esperemos que Que esté mejor Esperemos que no haya tonterías Bueno Bueno, 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 bueno Este domingo, tío Domingo muy importante En muchas ciudades de España Porque Decía antes el Marbella Equipo que vimos Que había arrasado O no En Football Manager Para que haya salido La serie de Football Manager El Marbella razón Segunda vez Pues en la vida real Lo he estado mirando antes Y si no me equivoco El Marbella El Marbella Diría que está ya descendido El Marbella Voy a comprobarlo El Marbella Está ya descendido Está ya descendido De categoría Ojo ese balón Tretas de Sandrano Para Vinicius Que marca Vale El Marbella Está ya descendido Vale, porque ahora mismo Vamos a ver Vamos a hacer Un dibujo Papel Tío, ¿por qué? Me toca mi madre las cosas, tío Y no sé dónde hay folio El tema es que me folio siempre Joder Trevendado Te la he pegado a mí Folio, hostia Folio Vale Vamos a hacerlo En un dibujito Vamos a hacer un dibujito Vale, para que lo entendáis By dibujos By dibujos Vale Vale Quita este color De aquí, por favor Vamos a hacer un dibujito Para que todos entendamos Cómo funciona esto Vale, tenemos la temporada 2020-2021 Vale, temporada actual Donde tenemos La primera división Tenemos la segunda división Tenemos la segunda B Y tenemos la tercera Vale Segunda División B Vale Dibujito, a ver El dibujito en cámara Vale, se entiende, ¿no? Muy fácil Vale A día de hoy Esto es esta temporada Vale, hay cuatro categorías Bueno, hay más categorías debajo, ¿no? Pero Las cuatro Las cuatro primeras categorías ¿Vale? Primera, segunda, segunda B Tercera Pues la próxima temporada Bueno, voy a darle a la segunda parte No sé ni cómo estamos jugando La verdad No me estoy prestando Demasiada atención La próxima temporada 2021-2022 Vale Primera división Sigue siendo Primera división Anda, gol de Vinicius Gol de Vinicius, chicos Gol de Vinicius Atendamos como lo hicimos En clases online Sí, sí Vale Y aquí llega Lo nuevo Aquí llega lo nuevo Vale, ahora lo vais a entender Primera Primera de la Real Federación Española de Fútbol Segunda De la Real Federación Española de Fútbol Y tercera De la Real Federación Española de Fútbol Vale By dibujos By dibujos By esquemas Vale Tenemos Temporada actual Aquí Primera, segunda Segunda B Tercera Vale Pues la próxima temporada Primera sigue siendo primera Segunda Sigue siendo segunda Pero Segunda B Se va a dividir en dos La primera de la Real Federación Española de Fútbol Y la segunda de la Real Federación Española de Fútbol Y después tenemos tercera división Que va a pasar a llamarse Tercera división De la Real Federación Española de Fútbol Pero Que va a pasar de ser La cuarta categoría que es aquí Veis que aquí hay cuatro divisiones Entonces aquí es la cuarta categoría Y aquí Como va a haber una división nueva Va a ser la quinta categoría Entonces Mantenerse En tercera división Supone Perder una categoría Mantenerse En Segunda De la Real Federación Respecto a segunda B Es perder una categoría Segunda B es la tercera aquí Y aquí pasa a ser la cuarta Entonces Es perder una categoría Y después tenemos De segunda B Algunos equipos que van A la primera de la Real Federación Que Ahí sería mantener La misma categoría Mantener la tercera categoría Muy bien Pues así Es como se va a estructurar El fútbol español A partir de la próxima temporada Por eso Hay equipos El Marbella ¿Veis? Ahora vamos a explicar El caso del Marbella El Marbella A día de hoy A ver un momento El Marbella A día de hoy Compite en Segunda B Tercera categoría Pues el Marbella Ya Después de esta primera fase Que se ha jugado Como máximo Va a jugar En la segunda ¿Vale? El Marbella Ya como máximo Va a jugar en la segunda Y si desciende Otra categoría más Va a jugar incluso En la tercera Es decir El Marbella Va a pasar de estar En la tercera categoría A esta día de hoy Como mínimo A la cuarta Es decir Ya pierde una categoría Y si vuelve a descender ¿Vale? Si ahora en la fase de descenso Queda de los últimos Y desciende Va a pasar A jugar a la tercera De la Real Federación Es decir Va a perder dos categorías Hay equipos este año Hay equipos este año Y bastantes Que van a pasar De jugar en tercera Categoría A jugar en la quinta Van a perder dos categorías La verdad es que es una liada tremenda Para el club que le pase Va a haber clubes A los que le pase esto Y desaparezcan Va a haber clubes A los que le pase esto Y desaparezcan Es que Y no me extrañaría No me extrañaría Y no me parece ninguna locura Es que pasas de jugar A una categoría Del fútbol profesional Que es segunda división A estar tres categorías Por debajo Qué ojo Qué ojo Es complicado Es complicado todo esto Bye Profe Sacar clip después De Bye Profe Bueno Bye Profe Ha explicado La segunda B Lo he explicado varias veces Pero bueno Lo vuelvo a explicar No pasa nada Pues eso Pues La Real Balompeti Calinense ¿Vale? Volvemos a sacar Vaya esquemas La Real Balompeti Calinense Está en segunda B ¿Vale? Y ahora mismo Está A una jornada de acabar Y puede acabar En los tres primeros puestos De su subgrupo Si acaba En esos tres primeros puestos Como mínimo Ya va a jugar En la primera De la Real Federación Española De fútbol Y por tanto No perdería Ninguna categoría Como lo tiene muy difícil Seguramente Va a ir A la fase De ascenso A la primera división ¿Vale? Que es otra fase Con otros tres Son otros cinco clubes Y creo que los dos primeros En esa fase También entran En la primera De esa Real Federación Española De fútbol Así que Lo voy a tener muy complicado Y Y a ver Cómo hacemos ¿Quién tuvo esta maravillosa idea? Pues la verdad No sé de quién surge La idea No sé de quién surge Pero la verdad es que Es complicado el tema El tema es Es complicadito El tema es complicado Y el que pierda Dos categorías Va a ser un palo Durísimo Para el que pierda Dos categorías Va a ser un palo Durísimo De cara a nosotros Como espectadores Como gente Que juega al FIFA La verdad No nos vamos a cañar Como gente que juega al FIFA Pues igual Esta nos interesa ¿Por qué? Porque a día de hoy La tercera categoría Del fútbol español Eran cuatro grupos El año que viene La tercera categoría Van a ser dos grupos Es mucho más fácil Incluir dos grupos Que cuatro Así que Yo no descartaría El año que viene Quizá el año que viene No, no Pero Para un FIFA 23 Un FIFA 24 Que se incluyese La primera división De la refederación Española de fútbol Y que hubiese 40 equipos españoles más Y una tercera categoría En el fútbol español Eso estaría Estaría muy interesante La verdad Y no lo veo Algo imposible Bueno Después de la victoria En Champions Victoria importante Frente al Dinamo Bezhar Toca enfrentarse Al Werder Bremen Y después viene Un par de selecciones Así que Yo voy a seguir apostando Por el bloque titular Por el bloque ganador Me gustaría darle Minutos a Thiago Almada La verdad Pero es que Esta es la cosa La cosa está a tope Pero bueno Vamos a darle un partidito A Thiago Almada Le voy a dar el partido Aquí en posición De 30 a Alexander Y voy a hacer una cosa Voy a volver a apostar Por lo de libertad de movimientos En el partido De antes sé que no lo he hecho Y ha marcado un gol de Ibis Pero en este partido Voy a volver a hacerlo A ver que tal va Y la UEFA Nations League Para cuando La UEFA Nations League Se juega en octubre Se juega en octubre La fase final De la UEFA Nations League España está en semifinales Se enfrentará a Italia Y la otra Si no me equivoco Es Bélgica-Francia Yo creo que España Bueno Tiene sus opciones Yo creo que tiene sus opciones Vamos a ver Cómo le va a la Eurocopa Importante Vamos a ver Si después de la Eurocopa Luis Enrique Decide hacer una Una regeneración Y decide Hacer un poquito De limpia No lo sé Pero para Nations League Todavía es pronto Porque es que esta La Eurocopa antes Jode Ibis Línea de fondo Centro-atrás Demasiado atrás quizá Y el balón de Santiago Almada Rechazado por la defensa Por el centro remate De Mbappé alto Y Francia pasa a la final Le gana Yo creo que favorita Es Francia Yo creo que favorita Es Francia Pero bueno España está ahí España está ahí Bélgica Yo creo que también Bélgica es mejor selección Que España Bueno Bélgica sin azar Pero bueno Bélgica ¿no? Con De Bruyne De Bruyne con Lukaku Es que España No tiene un jugador Como De Bruyne Ni un delantero Como Lukaku No sé Es que yo creo Que de las cuatro Yo creo que el Bélgica Francia es una final Anticipada La verdad Me parece a mí Me parece a mí Que el Bélgica Francia Es una final Anticipada Pero bueno España tendrá Que competir Al menos O Vinicius Ay Vinicius Que lento No es Mbappé solo Courtois Pues tampoco tiene España Un partero como Courtois No lo tiene Ese balón de Thiago El Mada A punto de llegar Davies Ha llegado antes El defensa Estamos ahí Pero no Papé con Davies Ahí está Alfonso Davies Se está animando Ha marcado Tres goles En los últimos Cuatro o cinco partidos Puede ser Ojo Davies ¿Creen que Francia Sufra la maldición Del campeón En el Mundial De Qatar No No rotundo Para que no sepa De que está hablando Franco Bonegas No sé cuántos Cuántos de los últimos Campeones Creo que los tres Últimos campeones Son los que Han caído en fase De grupos Del Mundial Siguiente Hablamos de Mundial de Alemania 2006 Ganó Italia Que cayó en fase De grupos En Sudáfrica 2010 Donde ganó España Que cayó En fase de grupos En el Mundial De Brasil 2014 Que ganó Alemania Que cayó En fase de grupos Del Mundial De Rusia 2018 Italia España Alemania Cayeron en fase de grupos En el Mundial Posterior A ganarlo Pero yo creo Que con Francia Eso no va a pasar ¿Cuántos goles Ha metido Vinicius? Deben dar cerca De los 20 Deben dar cerca De los 20 goles Ya Antes de empezar hoy Llevaba ya 14 Así que Deben dar cerca De los 20 Un escándalo Vaya En la temporada Pasada Tuvo Tuvo un momento De bajón Que no Estuvo marcando goles Y creo que Quedó en 45 Al final Esta temporada Si no tiene ese bajón Va a marcar más Seguro Claro que ya 45 Es una maldita locura Tiro libre Tiro libre Eh Puf Yo creo que está Un poquito lejos Eh Yo creo que está Un poquito lejos Pero bueno Vamos a probar Tiro libre Gracias.